¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, con ganas de escucharte porque fíjate, yo enciendo la televisión y me encuentro a Ferreras diciendo que Bruselas está diciendo que España va a ser el país que más va a crecer en Europa, escucha. Y Elena Martín, atención, Gentiloni, comisario de la Unión Europea, ¿qué acaba de prever para España en este año 2021? Un crecimiento bastante bueno del 5,9% para el año 2021, estos son tres décimas más de lo que esperaba en el informe que se publicó en el mes de febrero. Eso sí, estas previsiones son buenas, no tanto como las del gobierno, que esperaba que creciésemos un 6,5%, pero según Bruselas vamos a ser el país de la Unión Europea que más crezca en 2021. ¿Tú te lo crees, Javier? Bueno, no, no me lo creo porque, pero tiene una explicación, esto tiene una explicación, voy a ver si nos vemos mejor porque tengo que con una especie de pantalla negra amenazadora, no sé si tú me ves bien, si tú me ves bien no toco nada. Yo te veo perfecto, estás... Pues entonces no toco nada, por si acaso. Bueno, lo de la Unión Europea, lo de la Unión Europea dice, bueno, ustedes van a crecer el año que viene un 5,7%. Oh, fantástico, serán los que más crezcan en Europa el año que viene. Claro, y ¿contra qué contraponemos esa cifra? Con la del año pasado, dicen menos 12%. Entonces, claro, ahora hemos crecido... No es crecimiento, es rebote. No, es rebote, poco rebote. Es rebote, poco rebote. Insatisfactorio rebote, diríamos técnicamente, porque con eso no alcanzamos recuperar los niveles previos a la pandemia, ni de broma. El año que viene, pues tienen una previsión del 6 y pico por ciento, que está bien dentro de lo que es Europa, que probablemente sea la más alta de Europa. Pues sí, probablemente, pero eso no nos satisface a nosotros para nada, porque no nos deja en el plano donde estábamos antes. Bueno, por contra, y después de haber hecho esa reflexión que has hecho tú, omnipoderosa, digamos, tenemos una expectativa de empleo que es la peor de Europa, lo conocemos, tanto en jóvenes como en viejos, tanto en hombres como en mujeres. Tenemos pendiente una espada de Damocles de 650.000 que están en ERTE, en empresas que muchas de ellas ya no existen, cuya recuperación en el mundo laboral va a ser, y ojalá me equivoque, pero va a ser lamentable. Y hay instrumentos como la IREF que dicen que el 40% es seguro que no se coloca. Yo creo que esa cifra será más el 50 o peor que el 40, pero en cualquier caso quedémonos con el 40. El 40% de 650.000, pues ya se imaginan 350.000 que pasan a la lista de desempleados, 350.000 con derechos, más déficit, más gasto, más deuda. Al final el peligro donde les quiero yo llevar es que España va a sufrir sí o sí una crisis de deuda porque la inflación va subiendo en Estados Unidos, llegará a Europa y esta temporada larga que hemos tenido de tipo estero, de bonos en negativo y todo eso, se olvidará todo el mundo de ella y nos empezarán a cobrar por el altísimo nivel de deuda que tenemos. Por cierto que las autoridades europeas no tienen previsto que se empiece a reducir hasta dentro de dos años y eso será si gobierna otro. Desde luego con estos no va a ser reducida esa deuda. Entonces, ¿qué tenemos? El gobierno propone una serie, lleva unos papeles a Bruselas inconclusos, poco transparentes, contradictorios, incluso negativos para algunas cosas de la economía española. Ahí se pretende establecer una pista sobre hipotéticas subidas de impuesto para recaudar más. La obsesión es esta, recaudar más. La obsesión no es, reduzcamos la piobra que tenemos de industria política, reduzcamos los cargos públicos, reduzcamos los gastos en observatorios, en subvenciones, etcétera, etcétera. No, la obsesión es subir los impuestos y que los ciudadanos continúen pagándolo todo, que los ciudadanos se conviertan en el músculo de un Estado enorme, desproporcionado, que no se puede financiar o que no va a poderse financiar. Hasta ahora sí, porque ahí está el Banco Central Europeo, que le va dando que ya todo lo que le mandan de deuda de todos los países. Pero eso se acabará. Y cuando se acabe, bueno, pues la situación fiscal, lo que describen esos papeles del gobierno, que por cierto se han llevado a tres cabezas del Ministerio de Economía por delante, lo que describen... ¿Por qué, Javier? ¿Por qué? ¿Por qué se han llevado...? Creo que, porque nadie nos ha explicado por qué han salido despavoridos, aunque me parece que el tema Plus Ultra tiene algo que ver. En mi opinión, el tema Plus Ultra se hizo muy chapuceramente y alguno de esos que han salido cuestionó la manera de hacerlo, cuestionó la forma imperativa y cuestionó que Plus Ultra recibiera ayudas y ninguna otra empresa del mundo turístico y aerolíneas las hubiera recibido, ¿no? Entonces, eso ha sido purgado. Es que la justicia ahora les está investigando. Sí, la justicia europea. La justicia europea les está investigando, ¿no? Bendito sea Dios que existe justicia en Europa. Al menos hay jueces en Berlín. Bueno, chao. Porque aquí cada vez menos. Bueno, la cuestión es que esas tres personas salen, en mi opinión, por lo de Plus Ultra, pero sobre todo, por lo mal que se han hecho los papeles que se han enviado a Europa. Los papeles que se han enviado a Europa son inconclusos, contradictorios, incluyen cosas que han tenido que contradecirse luego porque eran verdaderas salvajadas fiscales, como por ejemplo eliminar la declaración conjunta en los casos de las parejas, lo cual equivalía, era un problema para el 18,5% de los contribuyentes, tres millones y medio de españoles, a los cuales de repente se les ponía 3.000 euros más o menos de media, 3.000 y algo, de pagar impuestos más por tener que hacer desagregada la declaración fiscal. Eso fue una larga batalla, algunos la recordarán, y ahora echar pasos atrás sobre eso es tanto como dar por pérdidas las elecciones. Avalor lo sabe, yo creo que estos técnicos pues hacían cuentas con el abacuio y dice, ¿cómo hacemos para ganar 90.000 millones de euros más? Dice, eureka, lo encontré, eliminamos esto 3.000 más por casa, 18,3% de los contribuyentes ya lo tenemos. Sí, claro, pero así, eso se irá al de huello electoral. Entonces, pues eso no podía ser y como no podía ser, pues lo han rebajado diciendo que fue un error. Bueno, de eso ha salido varias. O sea, me estás diciendo que lo que mandamos a Europa es una chapusa. Esa 2.000 páginas y demás es una chapusa. Tú no le puedes decir a un técnico, vísteme el muñeco, necesito 90.000. Esto no se lo puedes decir, le tienes que dar las líneas fundamentales, mira, vamos a tocar, vamos a rebajar los productos que tienen IVA súper reducido. Mira, no toques sociedades, o sí, toca sociedades. Mira, la armonización va a tener esta horquilla. Y entonces, sí, el técnico te hace, con esas directrices, te hace un papel coherente. Si le dices al técnico, apañate con Bruselas, lo que te digan, di que sí. El técnico hace la cuenta al revés, dice, ¿qué me tiene que salir? Dice, 90.000. Bueno, pues entonces vamos, ¿por dónde pillo? Pillo como una bestia de la tributación conjunta del IRPF. Esos son una barbaridad. 3.000 millones, bueno, para mí. Pillo, pillo, pillo impuestos del plástico. ¿Eso cuándo son? Bueno, vamos a decir que son... Porque estas cosas a veces se hacen así. Esto les escandalizará a ustedes, pero yo es que las he visto hacer. Di que son 3.000. Esto no lo comprueba nadie. La tasa Google. La tasa Google se nos vendía como la octava maravilla que iba a recaudar 2.500 millones. Si recauda 400, que se den con un canto en los dientes. Vino luego la tasa Tobin. La tasa Tobin, tú te acordarás, la bronca duró dos años. La ponemos, no la ponemos. El propio Tobin había dicho, pero Dios mío, ¿cómo se me ocurrió esta barbaridad antes de morir? Bueno, pues la pusieron. También iba a recaudar lo mismo, los 1.500 millones. Bueno, esta si llega a los 100, es verdad que se ha caído la demanda, es verdad que se ha caído la economía. Pero esto había que tenerlo previsto antes. Esto ya lo sabíamos todos. Es que aquí hay gente que sigue haciendo previsiones económicas sobre el Producto Interior Bruto del año 19. No, no. Háganlo sobre el del 20. Y entonces se cae todo. Claro que se cae todo. Dice, no, hombre, la deuda. ¿La deuda sobre qué? ¿Sobre el 19 o sobre el 20? Porque es que la cosa cambia. El Producto Interior Bruto de este país se ha venido abajo. Se ha derrumbado. Bueno, entonces, primero que me interesa aclarar. Sobre la situación fiscal. Ya venimos de un aumento desde la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos, 1 de enero de este año, muy sugerente. Muy sugerente. Pero ahora hay una técnica de aumentar la cotización que pasa más desapercibida, es más suave, que el aumento puro y duro del nominal del impuesto. Es la reducción de los beneficios fiscales. Si tú le dices a que tiene un fondo de pensiones, mira, hasta ahora te puedes deducir, si haces una aportación dentro del año fiscal, te puedes deducir hasta 8.000 millones. 8.000 euros, perdón. Si a ese le dices, la reducción fiscal queda limitada a 2.000 euros, esos 6.000, Hacienda ya no los tiene en su cuenta de no entradas, sino que los tiene en su cuenta de entradas, porque no se les puede deducir el contribuyente. En el programa enviado a Europa pone, por cierto, que estas generosidades, reducciones fiscales, que se daban a la gente para estimular los planes de pensiones, se tienen que liquidar, se tienen que saldar, tienen que desaparecer. Y le ponen, no le ponen fecha, porque el papel a Bruselas es muy inconcluso, pero sí define como objetivo que desaparezcan las reducciones de beneficios fiscales para los fondos de pensiones. Está este tema que hemos tocado de refilón, de eliminar o no la tributación conjunta. Cuando no tengan más remedio, lo van a hacer. Dense por avisados, porque es que los 78.518 millones de subidas de impuestos que son rigurosamente necesarios no se van a alcanzar por otra vía, porque hemos visto ya, lo reconoce el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda lo tendrá que reconocer en breve, que a lo que vamos asistiendo mes a mes es a una caída de la recaudación fiscal. Normal, los que van por el régimen IVA, que son los más sensibles, pues ya anuncian que hay una caída de ingresos fiscales porque les caen incluso los llamados impuestos especiales, el del tabaco, el de los combustibles. Los impuestos especiales también caen. Consecuencia de que no hay actividad económica, consecuencia de que la gente se mueve menos, la gente no puede viajar, la gente no consume gasolina, consume mucho menos, incluso algunos han dejado de fumar porque también está prohibido incluso en las terrazas y las calles. Bueno, entonces, de forma directa el Estado ingresa menos. Lo del IVA, pues hombre, si los comercios están cerrados, si los comercios están definitivamente cerrados, que hay muchos que sí, si los autónomos tienen poca actividad, algunos ya están en la lona sin actividad, bueno, pues entonces eso se traduce en una menos recaudación trimestral del IVA. Esto lo saben, esto lo saben. Como lo saben, por la vía del aumento de los nominales de los impuestos pueden hacer poco. Ahora bien, en las deducciones de lo que fiscalmente hasta ahora era deducible en el IRPF, en sociedades, en el IVA, por ejemplo, las dietas de los autónomos, yo creo que a eso le encaran el diente a toda velocidad. en materia de impuestos especiales, también había algunas exenciones que dejarán de serlo y se establecen con pretexto. Esto siempre es muy, como en el Congreso decimos, hasta saciarnos, no le subiremos nunca los impuestos a las clases medias y mucho menos a los trabajadores, todo esto hay que ponerle un envoltorio que parezca resiliente. ¿Sabes cuál es el envoltorio? Que lo hacen porque nos portamos mal. Quiero que escuches a Montero porque dice que esto es para conseguir, muévete un poquito para la derecha mejor. Esto es para cambiar nuestras conductas. Como nos portamos mal, hay que cambiar nuestras conductas. Escucha. Creo que es la cuarta pregunta que me hace en relación con este tema y se lo voy a decir con mucha claridad. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Les repito, no le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. He sentado la hoja de ruta de fiscalidad, he diferenciado la fiscalidad medioambiental, igual que pasa con la fiscalidad de los hábitos de consumo sanitario, que no persiguen afán recaudatorio, sino el cambio de conducta. Y por tanto, esa le afecta a todo el mundo porque persigue un cambio de conducta. Fíjate qué buenos que son, ¿no? Es decir, no es que nos cobren impuestos porque necesiten ingresar dinero porque se lo gastan en chorradas como ministerios que no sirven para nada. No, es que quieren modificar conductas. Pero claro, todo persigue un propósito ecológico o de resiliencia o de castigar o de castigar a multinacionales o de supuestas historietas. Ahora vamos a describirlas. Pero es que el peligro llega cuando ese choque fiscal, ese puñetazo, esa barbaridad fiscal que se perpetra afecta a sectores de actividad que son fundamentales en nuestro Producto Interior Bruto. ¿Cuál? Ejemplos. El automóvil. Tú no puedes pretender mantener a la industria automovilística que fue la tercera de Europa, mantenerla sin afectación subiendo los impuestos porque mira, es que resulta que los del automóvil, los automovilistas en España hay 27 millones, algo más de 27 millones de conductores, le entregan al Estado cada año 31.000 millones en impuestos. 31.000 millones en impuestos. Y ahora les dices que de esos 31.000 millones que entregan cada año hay que poner unos peajes en las autovías para que financien las obras de las autovías o de las carreteras o del mundo de la carretera en España, pues ya deduzcalo de los 31.833 que entregamos pues el año el año el año 20 el año 20 hay IVA sobre los vehículos nuevos, hay impuestos de matriculación cosa que en Europa no, hay IVA sobre el combustible, hay impuesto especial sobre los combustibles, hay impuesto de circulación municipal, hay impuesto de transmisiones patrimoniales que afecta a los vehículos usados, hay IVA en los vehículos usados, hay una tasa de matriculación, hay un permiso de circulación, hay una tasa de cambio de titularidad incluso de los vehículos usados y luego está el curioso tema de las multas, las multas dejan cada año 375 millones de euros y esto ¿dónde va? ¿qué se aplica? ¿se destina a un hospital de tetraplégicos? ¿se destina a mejorar el trazado muchas veces deficiente de las carreteras? No, eso va al gran dragón que se lo traga, se lo come y lo escupe en forma de subvenciones a la UGT o a las cosas de Soros o a las cosas de quien venga y las pida y convenga el propósito de esa ONG. Ahora llegamos a la gran cartera de ingresos fiscales encubiertos y que no se les esa es la la consigna sube todo lo que pilles para que no nos digan que subimos impuestos pero tengamos más recaudación fiscal tenemos que hacer unos 90.000 millones han conseguido hacer 78.518 supuestos ni así alcanzan pero bueno por eso están siguen dándole al coco a ver cómo podría ser que hiciéramos lo necesario que son unos 90.000 bien eso sobre todo va a venir por la eliminación de la consideración de IVA reducido para un montón de productos si lo recuerdan costó sangre, sudor y lágrimas que nos rebajaran el IVA de las mascarillas que era el 21% y que lo tuvieron que rebajar a regañadientes con presión de Europa con presión de la oposición con presión de los medios de comunicación etcétera etcétera pues todo ese mundo del IVA súper reducido a veces en temas culturales otra en temas de primera necesidad eso va a decaer va a ser un IVA no van a subir el nominal del 21% lo que van a hacer es que muchos productos que ahora pagan el 4 o el 10 suban al 21% ¿qué productos? pues hay uno que a mí me parece me parece el indicar la restauración los restaurantes están al 10% pues van a pasar al 21% y va a decaer la fórmula del IVA pero no importa Begoña Gómez tiene la solución para los restaurantes el restaurante podría apoyarse en dos puntos uno podría apoyarse en un ODS ecológico porque reciclo porque utilizo energías limpias porque consumo productos ecológicos o podría apoyarme por ejemplo en un proceso que es ODS pues educativo ¿no? ¿por qué? pues porque puedo enseñar a la gente a comer bien esta es una perspectiva que cambia totalmente el restaurante porque tú puedes decir tu restaurante ¿qué hace? mi restaurante lo que hace es generar educar en comida sana a mis clientes a través de productos ecológicos de proximidad para los que no saben quién es esta es la mujer de Pedro Sánchez nuestra primera dama la pieza es descomunal porque luego continúa dando consejos a los restauradores o mejor dicho a los que siguen vivos como consecuencia de las medidas tomadas por su marido ahora les enseña esto de la conveniencia de ven aquí que te voy a reanir ven aquí cliente que ahora te voy a reanir comes mal y además haces horas y demasiado dulce y demasiado salado y además mucho con mucho embutido o sea vamos a ver de verdad es 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 tremendo esto es tremendo pero me gusta mucho esa pieza de los consejos de Lady Africa porque hay un punto en el que pierde completamente el hilo de lo que está contando y eso es una delicia una pieza descomunal es ese momento lo que pasa tú lo has citado porque eres un tipo educado no por el ritmo para no parar el ritmo sabes que es un programa con ritmo en ritmo en la televisión se le va tanto pero es verdad que se le va y dice como lo digo como lo digo y son unos son varios segundos si 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 no encuentro como es la palabra no se que me recordó a Gabilondo me recordó a Gabilondo es posible que la fece en el mundo porque me recordó a Gabilondo enormemente entonces bueno volvamos a la gran cesta de esta operación subamos los impuestos sin que se note mucho que es la eliminación de los productos con IVA reducido o super reducido y consiguientemente aumento de la fiscalidad en lo que llamamos los impuestos especiales oye el aumento perdona el IVA super reducido también le van a aumentar el IVA a los productos de higiene femenina que ha sido una de las grandes cruzadas de la izquierda no creo que ahí se atrevan porque este es un proyecto afín y por lo tanto pues eso continuará pero los mollares que son la industria de restauración los bares tal cual esos van a pasar lo veo clarísimo y muchas otras cosas que gozan de un IVA más reducido probablemente toquen los libros probablemente toquen la cultura la cultura es que si no no llegan es que si no no llegan es que este es el drama los titiriteros de la izquierda saldrán a protestar pero por eso se producen por eso se producen fricciones dentro de los órganos que tienen que redactar estos papeles que aunque inconclusos aunque vagos aunque poco transparentes se van filtrando porque en Europa tú vas y pides y te enseñan mire este es el papel que han mandado y tiene 3.000 páginas y después tienen que salir corriendo a desmentirlo porque pensaban que nos la iban a colar tres cosas diferentes y eso ha costado tres cabezas en el ministerio de industria la número dos el director general de política económica de Moncloa y otro que no me acuerdo ahora que el papel desempeña dentro del ámbito económico del gobierno de Pedro Sánchez vale bueno esto es un disparate absoluto todos estos inconvenientes a la actividad económica porque estos impuestos además de herir el bolsillo de los ciudadanos de clases medias y bajas lo que hacen son poner impedimentos y poner trabas al desarrollo de la economía en un momento en el que no nos lo podemos permitir eso hay que tenerlo claro dice no oiga aumentamos la fiscalidad del patrimonio bueno esa pues es razonable es muy ideológica pero es razonable se te marcharán los que tienen pasta te aviso se te marcharán a Portugal es tan fácil como eso se te marcharán a Italia para saltar a ser ciudadano fiscal italiano tienes que tener pues un recibo Rouras Rouras se va a marchar ¿tú crees que se puede marchar? yo no sé si está ya Rouras en España si te digo la verdad bueno está porque ha pedido el rescate el independentista ha pedido rescate al Estado Español sí pero su participación en la compañía Media Pro creo que la tiene a través de una holding y es la holding la que tendrá que responder y no los accionistas de la holding sobre su residencia fiscal en España bueno no dudo mucho que la tenga bueno no dudo mucho que la tenga porque yo soy catalán y sé lo que pasa con Andorra desde tiempo inmemorial y te quiero recordar que hubo un hijo de Puyol Indepe que se llama Josep Puyol Ferrusola que se vino a vivir a Madrid y hacerse residente fiscal en Madrid pues esas son las razones y para que eso no pase hay dos maneras de conseguirlo una subir impuestos y te va a pasar y tienes que eximir a esa élite que tiene mucha pasta ansiortera etcétera etcétera o la otra fórmula que es no darles facilidades para que se queden exígeles que el dinero que tienen en la SICAP se convierta en un dinero productivo para la sociedad española que sí SICAP sí pero si las SICAP se invierten en economía productiva ¿no? no hace falta ser un genio en economía para llegar a conclusiones como esa no hagas que se vayan a Portugal irse a Italia como te decía es tan fácil como el móvil pagárselo a una compañía Vodafone en Italia tú presentas el recibo no te piden 182 días de residencia no, no tú presentas el recibo y dices quiero ser ciudadano fiscal en Italia y en Italia o en Portugal lo que te dicen cuando llegas allí es oígame usted todo lo que gane en Portugal o en Italia lo va a tener que declarar correcto ahora de lo que usted traiga de eso no te miramos eso le dijeron por ejemplo a Marcos de Quinto que fue residente fiscal portugués una temporadita hasta que se levantó joro de la política bueno por cierto que tenía un hermano muy comunista con el que no se hablaba por serlo siempre me admiré a Marcos de Quinto por esa decisión seguramente dolorosa de incompatibilidad ideológica dentro de la familia muy 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 usual eso de que te salgan hijos o hermanos comunistas en familias muy económicamente muy prósperas querido Javier no te roba más tiempo muchísimas gracias por habernos dado esta lección de economía y dejarnos bueno un poco con un escalofrío en el cuerpo con acuche de recibo por lo menos que no digan que no has avisado muchas gracias te vemos este este sábado a las 10 en el Mase Perú en Cuba y muchísimas gracias a ti Javier gracias buen quilombo a todos